Hace un año, más precisamente el día 16 de agosto del pasado 2012, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, remitía a la Junta Departamental de Rivera la copia de un informe fechado originalmente el día 26 de abril de ese mismo año. La copia llegaba a nuestro departamento recién en octubre, vaya uno a saber la razón de esa demora, y tenía el cometido de dar respuesta a la inquietud que presentara quien habla, haciéndose eco de la preocupación que demostraba tener, incluso aportando material gráfico, un portal ecológico de nuestra frontera. La preocupación radicaba en la observación de un muy sospechoso líquido viscoso y de color oscuro que emanaba de la planta de la empresa Bioener y que fluía libremente por debajo de la calle, internándose en un campo lindero y llegando muy cerca, prácticamente al lado de casas que hacen parte de un asentamiento allí existente. Cuando uno veía aquel material corriendo libremente, sin ser experto en la materia ni mucho menos, era fácil deducir que no se trataba de algo bueno. Y fue así entonces que presentamos el tema ante la Junta Departamental. Esta designó y se hizo presente posteriormente a través de la Comisión de Salud y Medio Ambiente que llegó incluso a retirar muestras de aquel material y que posteriormente fueron desechadas porque al parecer a alguien molestaba que el tema se expusiera demasiado. Se llegó a reprender en sala a los integrantes de la Comisión por haber retirado muestras de la vía pública, como si se tratara de delincuentes que hubieran entrado a hurtadillas a un predio privado. Y recordemos que las muestras se extrajeron de la calle. Aún así, el tema fue elevado a la dinama y debimos esperar varios meses sin respuesta alguna. Alguna que otra vez me tomé la molestia en ese interín de visitar el lugar donde se observaban las emanaciones y podía ver que la cosa, a pesar de que el tiempo iba pasando, iba de mal en peor. Y hasta que finalmente llegó el tan famoso informe. Lo haría conocer públicamente, obviamente, pero es de aquí que de una manera insólita, aquel en quien el gobierno departamental depositó la confianza para que fuera celoso de las condiciones medioambientales de nuestro departamento, el director general de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente, lejos de interesarse por el informe, salió al cruce de mis expresiones, manifestando en varios medios desconocer dicho informe y diciendo que buscaría el contacto conmigo para saber de qué se trataba. De más está decir que jamás lo hizo, en lugar de preocuparse por el informe que yo exhibía y que estaba a disposición de quien quisiera verlo, prefirió consultarle a la empresa y obviamente la empresa desmintió todo. Pero quiso el destino que justo por aquellos días llegara a la ciudad el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el arquitecto Francisco Beltrame, y ante los micrófonos de la prensa que le consultó al respecto, ratificó lo expresado en el informe recibido, confirmando que la empresa Bioener violaba resoluciones y contaminaba, y mucho. Recordemos que al inicio de este comentario yo decía que la fecha original del informe era 26 de abril del 2012. recibimos la copia allá por el mes de octubre de ese año y en ese informe se decía que la empresa cuestionaba que la empresa cuestionaba estaba absolutamente prohibida de permitir el escurrido del exiliado a las afueras de su predio y que se le otorgaba un plazo máximo de 12 meses para utilizar ese exiliado para el riego de sus plantaciones. Pues bien, después de aquel mes de octubre he decidido llamarme a silencio y esperar el transcurrir del tiempo y de los hechos hasta que, bueno, esta tarde, una vez más, transcurridos tantos meses estuve allí en el mismo lugar. Tomé estas fotografías y videos que pueden ustedes observar aquí y la verdad es que me he llevado una muy desagradable sorpresa. La cosa no ha prácticamente cambiado nada. Para no decir que está todo igual hay que decir que se está construyendo una laguna artificial que al igual que las que hay en las mineras se está revistiendo su lecho con nylon. Ahora bien, después de todo lo hablado al respecto cabe hacerse algunas preguntas como por ejemplo si el material que se pretende enviar hacia allí no es contaminante, como dice la empresa ¿por qué proteger entonces el fondo de esa laguna con este nylon? Otra ¿por qué el material sigue escurriendo libremente a pesar de que la dinama lo ha expresamente prohibido? ¿Por qué ese material contaminante sigue fluyendo y acumulándose prácticamente en el patio de las casas del asentamiento? De estas cosas que cualquiera de nosotros puede ver no se han percatado ni la Dirección General de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente con el químico Bertón a la cabeza ni siquiera la propia dinama desde este informe de fecha de abril de 2012 la dinama hasta ahora no ha visitado el predio no ha visto esto que está sucediendo pues bien a riesgo de recibir una vez más iracundas respuestas no me queda otro remedio que insistir ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente y solicitar una urgente inspección de la zona para constatar la situación y eventualmente actuar en conflicto que estáis en la zona con la forma de la Ciudad de Salubridad que estáis en la zona que estáis en la zona que estáis en la zona y hacer un rechazo con el centro de la Nación que estáis en la zona